Bienvenidos a Como Alfredo por su casa. ¿Cómo estás Natalia? Pues yo estoy súper contenta de estar aquí. ¿Qué tal tú Rafa? Muy bien. Hoy tenemos como invitados a Manu y a Lucía. Encantados. Hoy hablaremos sobre la familia. ¿Qué significa para vosotros la familia? Para mí la familia significa gente con la que siempre puedes confiar y que estará ahí para solucionar todos tus problemas. Para mí la familia significa todo. Y una pregunta Rafa, ¿para ti también qué significaría? A mí la unión de amor y gracias a Dios tengo una familia que me quiere y me cuida. ¿Qué es lo que más os gustaría o os gusta hacer con vuestra familia chicos? Pues a mí me encanta jugar a los juegos de mesa, sobre todo a skate rooms. A mí siempre me ha gustado estar con ellos, contarnos cosas de nuestra vida, sobre todo durante la comida. Yo una cosa que disfruto mucho es viajar con ellos y me gustaría viajar, por ejemplo, a Londres, que opino que es una ciudad preciosa. ¿A vosotros quién os gusta más, papá o mamá? No puedo responder a esa pregunta, sinceramente. Yo creo que nadie. Yo tampoco. ¿Quién es vuestro referente? ¿A qué te refieres con referente? Referente como una persona en la que vosotros os fijáis, como vuestro espejo, por así decirlo, como alguien que queráis ser o algo así. Claro. Para mí, mi padre, mi madre, mi familia en general, cojo cosas de todo. Yo también. ¿Qué es lo que más os gusta de vuestros padres? Pues, sobre todo, el amor que tienen hacia mí. El cariño que me dan y siempre como que me dan ideas para no hacer algo mal. ¿Y para ti, Rafa? Para mí es, me ayudan a hacer muchas cosas, me aconsejan, me cuidan y muchas cosas. Eso es, en definitiva, lo más bonito. Sí. ¿Y lo que menos? Pues, lo que menos, pues nada, en general, no hay nada así que me desagrade. ¿En serio? Bueno, alguna riña habremos tenido entre la familia, pero no... ¿Y tú, Lucía? Yo también, castigarme, pues bueno, pero me lo merezco si he hecho algo mal. A mí una cosa que me pareció un poco mal, por ejemplo, una vez que me tenía que comprar una chaquita y me terminé comprando la chaquita y el pantalón. Es que no lo entiendo. ¿Cómo te imaginas vuestra familia cuando seáis mayores? ¡Uf! Súper mayor estado. Ah, la familia que yo quiero crear, vale. Pues supongo que con una esposa y... Siempre he estado, sí, entre uno o dos hijos, pero nunca lo he... Todavía no lo sé. Pues para mí sería como el marido que sea muy amable y también que haga algunas cosas en casa. Y los hijos quiero tener dos gemelos, que uno sea un niño y una niña y un bebé. ¿Y cómo os gustaría llamarlos? A mí, sinceramente, Juan y María. Me parecen dos buenos nombres. Pues para mí, los gemelos, la niña la llamaría Marina. Me encanta ese nombre. Y para el niño todavía no lo sé. Para el hijo menor, pues ni idea. La verdad es que no lo he pensado. Y Rafa, si tú tuvieras hijos, ponte en el caso, ¿cómo te gustaría llamarlos? Eh... Juan y Elena. A mí un nombre que me encanta es Grecia. Porque siento que, por ejemplo, la ciudad tiene como un significado precioso, entonces me gustaría que mi hija llevara ese nombre. ¿Crees que serías buen padre o madre? Yo creo que sí. Más que nada porque he aprendido de mi padre las cosas buenas y las cosas malas que me hacen ser un buen y un mal padre. Yo creo que también porque es como lo que ha dicho Manu. Pero también es como que saben que voy a estar ahí para siempre. Y pues... Y pues eso, que siempre van a estar ahí para lo que necesiten. Yo siento que por mucho que haya aprendido de mis padres, realmente no tengo la paciencia suficiente como para tener un hijo. Entonces, en parte, no quiero un hijo, ya que creo que no serían educados como deberían ser, como me han educado a mí mis padres. Sí. ¿Cuál es el máximo de hijos, por así decirlo, que os gustaría tener? Dos. De dos no paso. De tres. Bueno, pues yo creo que es hora de finalizar, ¿no? Muchas gracias por venir y a vosotros por el programa. Os esperamos en el próximo programa. Adiós. 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 Adiós.